Ahí vamos a mediar altura, eso es, vamos, caímos ahí, eso es, vamos, eso es, muy buena, dale, venga acá Chávez Excelente, muy bien, excelente, muy bien, nos recuperamos Listo, nos fuimos, buena, vamos, ahí estamos, buena, excelente, muy bien Chávez, buena, dale, vamos, excelente, muy bien, excelente Dale Muy bien, excelente Vamos, cayó, la lleva ya, esa, la pone ahí, eso, vuelvo otra vez, buena Muy bien, bien aquí por esta, dale, listo Listo, ponemos a la mitad, tranquilo, ponemos aquí a la mitad Ahí, tranquilo Listo, nos fuimos Ahora la ponemos al otro lado Eso es, buena Chávez, muy bien Eso es, muy buena Bien, dale, excelente, excelente Dale, ahí estamos, eso es, vamos Décima, excelente, vamos, eso es, vamos, ahí estamos Buena, excelente, vamos, ahí estamos Dale, vamos Buena, cambio, ahí están los tres balones Aquí están Vamos, Sergio Vamos, Sergio Ahí estamos Un balón, parquero Dame un balón a mí Vamos, juego Dale Vamos, vamos, Sergio Buena Vamos, dale Ahí estamos, Sergio Buena Vamos, Sergio Dale Un poquito más abierta Dale Buena Dale Dale Vamos Buenísima Dale Vamos Buena Muy buena Eso es Eso es Vamos, James Buenísima Excelente Cambiamos Ahora, acá De acá De acá De acá De acá De los días Eso Dale Vamos Vamos El otro lado Patea a hacer Dale Dale Vamos Buena Excelente Vamos Vamos, Sergio Buena Excelente Vamos Dale Vamos, Sergio Muy bien Muy bien Cambiamos de lado